Son varias las metas que tiene el levantamiento de pesas tulueño para el año 2019. Una de ellas es la participación en los Juegos Deportivos Departamentales de Buenaventura en el próximo año. El 2018 en las categorías sub-17, sub-15, juveniles y mayores en levantamiento de pesas tuvieron un balance positivo, pues los tulueños obtuvieron los primeros lugares en los campeonatos departamentales, nacionales e internacionales. No creo que el balance no fue muy bueno. En todo el transcurrir de este año tuvimos jóvenes que quedaron campeones para americanos, integrando la Selección Colombia, jóvenes que representaron al Valle, quedando campeones en los diferentes eventos donde se hicieron, como el campeonato nacional sub-17, el campeonato nacional de Súperate, dejando tres medallas de oro para el municipio. Fuera de eso tenemos otros jóvenes que igual representaron al Valle, quedando en los deportistas apoyados con mira a Juegos Nacionales del próximo año. Entonces, en general para mí fue un trabajo muy positivo para la disciplina del levantamiento de pesas. Los pesistas tienen como objetivo los Juegos Departamentales 2019 que se realizará en Buenaventura. Para el próximo año Juegos Departamentales, los jóvenes que vienen ahora con el proceso, esperamos que sigan con ese proceso y poder obtener unos excelentes resultados tanto en los Juegos Departamentales como Juegos Nacionales. Además de esas justas departamentales, se tiene como objetivo que más pesistas ingresen al plan de deportistas apoyados por el Indervalle, además de tener jóvenes integrando la Selección Colombia. Para el próximo año esperamos que no sea solo un campeón panamericano de acá, sino que sean dos, tres, por qué no cuatro, y que más jóvenes de acá entren al plan de deportistas apoyados que se manejan en Indervalle, jóvenes que entren a la Selección Colombia, y obviamente seguir representando al Valle y a Tuluá en los diferentes eventos. ¡Gracias!